Bienvenidos a noticias de Roblox con Mar, Elton John, se ha filtrado varios artículos con temática de navidad, estará llegando pronto a la experiencia. Se ha lanzado un nuevo emote de Elton John al catálogo de Roblox, costó Robux. Hay dos formas de conectarte con amigos en Roblox, el importador de contactos y las recomendaciones de amigos. Ahora podrás importar los contactos de tu teléfono con Contact Importer y también descubrir nuevas conexiones con recomendaciones de amigos. Sonic Prime por Funkifriday, la experiencia participante ha actualizado el emblema y se confirmó que se podrá obtener el artículo totalmente gratis.